Señoras y señores, recibimos en el estudio de pura pasión a buenos amigos, nada más exceptuando al hijo de Luite. Gracias. Miguelito, Miguelito. Buenos amigos. ¿Por qué eres tan? Este señor y Fallo, ¿tienen prohibido entrar aquí? Pues yo no sé cómo ingresaron, señor, se escudaron en la dama que nos acompaña hoy. Este señor, o sea, ya se olvidaron los guardias de los desmanes que hicieron aquí, de los desmanes que hicieron en el Zócalo. El fin de año antepasado. Y el señor aquí sigue entrando como si nada. Yo tengo carta abierta para entrar las veces que yo quiera, señor. Sí. Ah, mírenlo nada más. Mi amigo Fito, saludos. Mi amigo Fito. Es el productor, sí me ha pasado el RH Fito de una vez. Pero bueno, vamos a platicar por qué hay función en la Fraternidad 2000. Que hombre, no hay mejor arena en Veracruz que la Fraternidad. Y que nos presentan con esta primera función del 2023. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, permíteme saludarlo. Buenas noches. Señores, pues como siempre la Fraternidad 2000 siempre se ha caracterizado por elaborarles a todo el público para ustedes excelentes carteles. Y esta vez no va a ser excepción. Este es el primer súper gran evento que es de inicio de año de Fraternidad 2000. El cual, pues, traemos un gran cartel. Aquí mis compañeros le van a dar los pormenores de este programa. Bueno, pues saludamos primero a las damas Lady Michael. ¿Cómo están? De la diversidad. Michael, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, 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 bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Te saludamos con mucho gusto, la verdad que nos vemos. ¡Buenos días! Oiga, oiga, oiga. Oiga. No, 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 no. Mantenga distancia. Pero yo soy de confianza. ¿Confianza? ¿De dónde? Su casa, nada más. ¿Oes mi amigo? ¡Súbris! Claro. Platícanos de tu lucha. Claro, yo voy a una lucha femenil en el cual mis compañeras son danesa y princesas del infierno. Sí. Contra Five Star, Stephanie y Ceydor Queen. Ok. Que son amigas de Alfredo, por cierto. Siempre ya tenía una... Son conocidas aquí en la fraternidad. Nos saludamos siempre en los eventos. La otra vez le estaban diciendo algo del WhatsApp. Que ya no le mande mensajes. No, se desequivoca el personaje. Y también mi buen amigo Tiburón, hombre. ¿Cómo estás? Aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Y pues, cada vez que ustedes quieran, yo se lo vuelvo a repetir. Fraternidad 2000, su casa. Si gustan ir este domingo a toda la afición y también a ustedes. Ya se lo hemos dicho muchas veces. Las puertas están abiertas para ustedes. Y que vengan y que más que nada nos apoyen esta vez. Porque el Team Jarocho va a tener la oportunidad de poder ganar esos campeonatos de tercios de producciones. De la fraternidad 2000. Y por supuesto, vamos a dar lo mejor. Así que es un servidor a Tila y Anarquía contra el escuadrón. Grandes luchadores. Grandes luchadores. Vamos con todo para que no hayan campeonato de este lado. ¿No estás de acuerdo? ¿Te molesta algo? ¿Tienes un problema? El clima de afecto. Y tenemos nuevos valores. Nuevo valor acá. Él se presenta es el Rey Cósmico. Claro que sí. ¿Cómo estás? Rey Cósmico, estoy muy bien. Muy agradecido por la invitación. Soy una nueva cara que va a surgir del puerto de Veracruz. Y pues, voy a dar todo este domingo. Así que pues, estén pendientes de mí porque voy a dejar de que hablara. Muy bien. El Rey Cósmico aparece aquí en escena. ¿De qué bando eres este, mi querido? Prudo técnico. Yo soy técnico. Ah, no, bueno, perfecto. Ya decía yo que me caía bien, el Rey Cósmico. Por supuesto. ¿Tú en qué lucha vas a estar, mi querido Rey Cósmico? Yo voy al lado de Grandes Estrellas. Voy en la lucha estelar. Ah, la lucha estelar. La lucha estelar va por la puerta grande, señora. La primera función del año. Bueno, muy bien. Platícanos un poquito de esta función, mi querido Cody Wittler, por favor. Sí, pues, como ustedes saben, pues, estamos iniciando el año. Lo iniciamos, pues, muy bien. Afortunadamente, el público ha respondido. El público, pues, como siempre, fiel, ¿no? Fiel a Fraternidad 2000. Y, pues, como podrán, se podrán dar cuenta, hay una lucha de campeonato que es el Team Harocho contra el Escuadrón de la Muerte. Ustedes lo conocen muy bien. Que son grandes, grandes luchadores. Sobre todo el Team Harocho. Obviamente van a ganar los rudos, ¿no? Lo que es el escuadrón. Ah. Y también va a haber una lucha de, por el campeonato crucero. Por el campeonato crucero, en donde se enfrentan, creo que es tu amigo Suspen, ¿no? Gracias. Espero que lo vayas a ir a apoyar, porque sigue la batalla difícil contra Trueno, que es un luchador de Puebla, y el actual campeón que es Hellboy. Entonces, es una lucha que va, la verdad, va a estar muy, muy buena. Y, pues, tenemos a todas las estrellas, todas las estrellas de la Fraternidad 2000. También los pequeñitos, como es Lion Boy, Jaluchito, van a estar presentes. Ah, pero. Golden Géminis. Ahora sí que todo el talento de Fraternidad 2000. Y la gracia a Michael también, ¿no? Sí, claro. Solamente, solamente será aquí la compañera. Y, por supuesto, tenemos a la diosa de la lucha libre, Erika Canseco, una gran edecán que perteneció al Consejo Mundial de Lucha Libre, y hace su presentación este domingo 29, y los invito, porque veo que ahora hay mucho los ojos de usted, señor. Y, bueno, porque me da el reflector aquí, señor. Sí, ok, igual también. Se presenta esta gran compañera que tiene que ver con la lucha libre, el cual anda a nivel nacional, ahora sí que apoyando la lucha libre. Entonces, los invitamos este domingo en punto de las seis. Seis de la tarde. En Coliseo Fraternidad 2000, heroísmo entre Rubina y Murillo. ¿Quiénes van a ser los referis, señor? Ringo Estar, el mejor de Veracruz. Yo pensé que se había acabado con el año, señor. No hay otro. Saludos a Ringo Estar, que se está descansando. Creo que está en un hotel aquí enfrente. No puedo decir el nombre. Pero está descansando ahí para este domingo. ¿Dónde está Mr. Alfred, señor? ¿Dónde está el Tiger? Va a estar Mr. Alfred, el Tigre, el Arqui también va a estar. El Arqui, es el Arqui, Mr. Alfred. Van a estar ahí presentes. Ya, Ringo ya no, señor. Pero yo siento que con Ringo no tenemos... ¿Sientes? ¿Por qué? Señor, es de un lado, es un referi rudo, señor. No está bien eso. No, es el único referi que se pega al reglamento de la lucha libre. De hecho, él es el maestro tanto del Don Alfred, del Tigre, del Arqui. Él es el profesor. Ringo, saludos. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, señoras y señores, ahí está la invitación para que no se pierdan esta función de lucha libre. La primera de nuestros amigos de la fraternidad, de verdad, créanme, tiene recomendación, puro pasión, porque vaya que son grandes, grandes luchadores. De lo mejor que hay en Veracruz y, por supuesto, está ahí en la fraternidad. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, gracias por la invitación. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Muchos gracias. Oiga, oiga, oiga. Michael me encargó de cuidarla del señor La Bordencia. ¿El señor qué está haciendo? No, 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 es que yo también tengo esa encomienda. Ah, sí, mira, ahora sí. Yo también tengo esa encomienda. Encomendatore. Es que yo soy de confianza. Muy bien, Lina. ¿Confianza? ¿De dónde? Mira, no te sergues de ese señor. Y todavía el Lini se pone. Te cuidas, no te preocupes. Te cuidas, no te preocupes.